Gracias por atendernos. ¿Se ha recibido ya en las últimas horas algún certificado formal de defunción de Sergio Perovic en Argentina? Muy buenos días, Gabriela. Y informar a la opinión pública, a la población, a través de su manera de comunicación, de que a la fecha no se ha recibido ningún tipo de trámite, ninguna notificación con referencia a ello, más es simplemente el comunicado que ha hecho la familia, el abogado y la noticia en las redes sociales. ¿Qué acciones puede tomar el gobierno municipal ante esta situación, ante el caso Prestín de aquí en adelante? El caso Prestín, como tal, no solamente tiene como investigador el señor Sergio Perovic, sino también se ha hecho una ampliación de la investigación, puesto de que a partir de todas las investigaciones que ha venido llevando el Ministerio Público, ya se ha hecho ampliación sobre otras personas, personas que han declarado y han señalado cuál era el accionar del señor Perovic, con referencia justamente a esta investigación, cómo ha sido el tema de los préstamos, a quiénes ha prestado los depósitos bancarios, existen las certificaciones de evidencias colectadas, y hay la ampliación que se ha presentado contra dos personas más en la investigación, que han hecho los depósitos en las cuentas por encima de más de un millón de bolivianos, entre el 2014 y adelante, y también hay personas que han declarado cuánto pagaban por cada proyecto, por cada obra que se les adjudicaba, y claro, eso está siendo recabado por el Ministerio Público, a efectos justamente de poder verificar. Hay procesos penales por estafas que han seguido, porque no se han cumplido con la palabra de entregarle los proyectos y los procesos de contratación a personas que han comprometido con recursos económicos, producto de este préstin, y que no han podido consolidar esos proyectos, y bueno, se está hablando más de 40 y 50 millones de bolivianos en procesos por estafa, que se está recabando la documentación, producto de las declaraciones de los propios investigados. Pero según entiendo, el señor Sergio Perovic era el principal acusado, y el que tendría la mayor cantidad de este dinero generado en el marco del caso préstin. ¿Cómo se lo recupera ahora? Justamente hay situaciones en las que se está viendo con el Ministerio Público que desde un principio se ha pedido de que se hagan los registros de los bienes que se tienen anotados a nombre del señor Sergio Perovic, a efectos de la reparación del daño. Pero hay otros involucrados, hay otras personas, hay cuentas bancarias, existen las circunstancias de poder justamente ver la forma de recuperar todos estos recursos económicos que están siendo investigados en este proceso, y que no van a extinguirse en el tema civil y de reparación del daño. Entonces, esta investigación para recuperar finalmente los bienes, ¿podría llegar hasta Argentina considerando que allá hizo muchas de sus inversiones? Claro que sí, no se cierra absolutamente ninguna circunstancia que tengamos que hacer, bueno, que el Ministerio Público tenga que encaminar la investigación, puesto de que a partir de ello también se va a pedir la colaboración internacional para todos estos aspectos, como usted dice, Gabriela. Bien, le agradecemos muchísimo.